TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. ¡Gracias! Entre 14 sesiones, Capital Emprendedor buscará continuar con los aprendizajes logrados en el anterior programa denominado Prende, y que se realizó en los años 2018 y 2019. Esto a través de la entrega de herramientas y contenido sobre el uso de redes sociales para potenciar las ventas, desarrollo de un modelo de negocios y planes de trabajo, entre otras temáticas que estarán a cargo de los coach Andrés Lorca, Elizabeth Flores y Adolfo Valderrama. Sabemos que hoy en día, más que nunca, la empresa, los municipios, las organizaciones sociales, tenemos que trabajar en conjunto por el desarrollo. El rol hoy en día de los emprendedores va a ser fundamental para el desarrollo de la economía local. Es como una herramienta más el trabajo de uno, pues son actos tips que ustedes entregan, entonces uno los va utilizando a diario. Yo antes era como un poco relacia de estas cosas, pero el año pasado me entusiasmé y me gustó bastante, porque igual a uno le ayudan harto, porque hay hartas cosas que uno no maneja. Las clases son súper entretenidas, las clases son muy buenas, entonces eso a uno en lo personal, tú ya no te sientes tan sola y no eres solamente tú la que estás luchando con tu emprendimiento. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.